Música Vamos Sube, sube Aro No hay nada, no hay nada Aro, mi vida Brode, tu juego, brode Vamos Eso es, tu prueba Suceso Suceso Aro Vamos a ir trabajando Vas, vas Aro, no dejes que te abrajes y te pierdas Aro, no dejes que te abrajes y te pierdas Aro, no dejes que te abrajes De la fe Ahora, vamos a ir trabajando Y una, aro No dejes que te abrajes y te pierdas Aro, cadera, aro Cadera, aro, vamos Cadera, aro Mete la cadera y vamos Mete la cadera, aro Tranquilito, va a tener que no ser Tiene que no ser Ejuega a rodillo abajo Ejuega a rodillo abajo Aro Aro Sube, sube Ahí, no pasa nada, pero vengo a subir. Ahí, no pasa nada. Ahí, mira un poquito, ahí, ahí, mira boca abajo, mira boca abajo, ahí, ahí está, la cabeza en el suelo. Ahí, mira, mira, mira. Gira, 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 gira. Inténtalo, claro. Claro, intenta ahí, vamos. Tira, tira, tira. Tira, tira. ¿Qué te he dicho? Chicos, se me ha dejado en la mesa. Yo te he dicho cámara, ¿no? No, pero no es lo que yo diga. Me ha dicho el niño que estaba aquí. Está mi hermana de España. Me tiro, me lo sé qué. ¿Qué hago? Lo dejo así y no, pero va. Pero no se puede ir. No, 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 no. Sube. Este estaba de... Sube. No lo tengo apelicado. Estaba ahí. Por el presente. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Vamos Aro, está costando, vamos, hay que ir a bajar, vamos, vamos, la baja tuve, el problema es para él, vamos, ahí Aro, ahí, vamos con las palcas, joder, gira, 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 Aro, gira. No salió el entran, vamos, mira. Aro, la baja la tuve, el problema es para él, no salió el entran, vamos, ahí lo tiene, brother, ahí, ahí brother, gira boca abajo, mira, sigue tirando, sigue tirando. ¡Esta es, esta es!